Europa House, domingo después de mi fiesta Lamentable estado de voz Fuerte noche de cánticos Con policía incluida Este es el lamentable estado de las cosas Por suerte está el extintor Creo que me hubiese quitado una gran multa o queja de mi house, maestra Esa es la planta de abajo Y por aquí la zona cero Casa de Dimitri Y poco a poco vamos descubriendo La poca civilización De los jóvenes Casa de Antonino Y finalmente mi casa No sé si se verá Mamá, como narices se limpia esto Consumo de cerveza 300 cervezas mínimas Solo de cerveza 30 y vino por ahí Por lo menos de Susi de ahí Es algo importante ¿No hay problema con el equipo de música? Espero que Susi de ahí Muera Espero que Susi de ahí muera